Bueno, los baños distribuidos a lo largo del paseo central de la costanera se encuentran totalmente abandonados, por no decir destruidos. Ya ella mina. Así se ve lo que en teoría debería ser un baño público para las personas que visitan la costanera de Asunción. Se habían construido varios sanitarios sexados a lo largo del paseo central de la avenida para responder a las necesidades que demandan diariamente los visitantes, entre ellos turistas extranjeros que se encuentran con esta sorpresa. Desde hace tiempo estas pequeñas edificaciones quedaron abandonadas por la Policía Nacional y la Municipalidad de Asunción. Ante la constante falta de iluminación en la zona, los malvivientes no tardaron en aprovechar y robar todo lo que pueda. Los baños expiden un olor nauseabundo, estando a apenas metros del caminero central. Se llevaron todo, los inodoros, lavamanos y todo lo que pueda ser extraído, incluyendo los cables del circuito eléctrico. Y lo que no pudieron llevar, terminaron destruyendo. Mientras tanto, miles de personas visitan el lugar y sufren la falta de sanitarios. LOlito . C